Hola amigas, bienvenidas a mi canal, yo soy Sandy, en esta ocasión te traigo una deliciosa crema mágica Si, crema mágica, ideal para pasteles, para relleno de pasteles, para los cupcakes encima Es un tipo pudín, un tipo merengue, queda riquísima con solamente 3 ingredientes Te invito para que vengas conmigo a ver cuáles son esos ingredientes Recuerda, si aún no estás suscrita, te invito para que te suscribas y me regales tu like y compartas el video Muchísimas gracias por todo Hola amigas, los ingredientes que vamos a estar necesitando para nuestra crema mágica Simplemente son 3 y son los siguientes Vamos a estar utilizando 2 cucharadas de azúcar regular 1, 2 Estaremos también utilizando café, café instantáneo, en esta ocasión yo voy a estar utilizando de este, de cafeinado Ustedes pueden utilizar el que más les guste También van a ser 2 cucharadas de café 2 cucharadas de café 2 cucharadas de agua bien fría 1, 2 Estaremos necesitando una batidora Lo pueden hacer igual con una, este Con una batidora de mano O con un tenedor Vamos a ponerlo a la máxima potencia Poco a poco Lo estaremos haciendo muy bien Ahorita está muy fuerte en la sauna, porque ahí está a la mitad del aliño Miren, miren como es como queda, miren como es como se ve, miren, crema mágica, no se cae, pueden ver, queda como si fuera un tipo merengue, al siguiente paso. Bueno amigas, así es la consistencia que nos queda de nuestra crema pastelera, esta crema la podemos usar también para rellenar pasteles, para poner encima de los cupcakes como whipped cream, queda riquísima, miren, vamos a ver, esta crema pastelera como pudieron ver es muy sencilla, muy fácil de hacer, simplemente con tres ingredientes que fueron el café, el agua y el azúcar, con esos tres ingredientes la tenemos, miren, la voy a poner aquí en esta manga pastelera, ahorita que delicia. Bueno, estaré agregando aquí a mi vaso, le estaré agregando yo lechera, lecherita, ustedes le pueden poner cajeta, le pueden poner mermelada, lo que a ustedes más les gusta, le pueden poner galleta de chocolate, que delicia va a quedar. Todo alrededor le podemos poner lecheras, y van a ver que bonito va a quedar esto. Bueno, ahora sí. Lo podemos decorar con nuez, le podemos poner nuez encima, o le podemos poner pasas, aquí yo ya tengo las nueces. Bueno, le podemos poner pasas, le pueden poner galleta de la Orion molida encima. Aquí yo tengo nuez, también le estaré agregando nuez, miren qué bonito, y queda delicioso. Otra opción, esto es para los que les gusta mucho el café muy cargado, también le podemos agregar encima, un poco más de lechera, para que le dé un poco más de dulce, y miren qué rico. Aquí yo tengo también un café ya preparado. Este café, al igual que este otro postre, le voy a estar agregando nuestra crema pastelera. Esta crema es ideal como para el relleno en medio de los pasteles, ya les había comentado, encima de los cupcakes, y queda riquísimo. Miren qué delicioso, le pueden espolvorear encima también canela. O igual como le pusimos a nuestro postre, también le puedes poner tantita nuez. Bueno amigas, así es como nos quedó nuestro delicioso postre. Espero te haya gustado esta receta. Si te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que te suscribas, y si te animas a hacerlo, te invito para que me dejes en la cajita de comentarios cómo te quedó, si te gustó, o cómo es que tú lo preparas. Este café es ideal para esta cuarentena en casita. Bueno, espero que lo disfrutes. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones.